La Universidad Autónoma de Occidente ¡Ay Dios mío! ¡Esa es la Fiscalía! ¡Ay Dios mío! Mucha atención que hacia las 11.50 de esta mañana se registró una explosión en la sede de la Fiscalía General en el centro de Cali. Las autoridades indicaron que aún no es claro el origen del hecho. El edificio afectado está ubicado en la calle 10 con carrera sexta, en pleno centro de la ciudad. Hasta el momento se registran preliminarmente tres personas heridas. Más adelante tendremos información de esta noticia que está en desarrollo. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de 90 Minutos. Saludamos a nuestra gran teleaudiencia en el Pacífico colombiano, especialmente a ustedes que nos siguen en vivo a través de Facebook, Twitter, WowPlay y nuestro portal web 90minutos.co. Emisión de Viernes. Ángela, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gigi. Muy buenas tardes para todos los televidentes. Desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga qué piensa sobre la discusión que tiene la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, con el alcalde de Cali, Maurice Armitage, sobre la seguridad de la ciudad. Use la etiqueta Opine 90 porque recuerde, su opinión nos importa. Ahora los invitamos a conocer los titulares del día. Bienvenidos. Fuerte explosión en el edificio de la Fiscalía en el centro de Cali. Al parecer se trató de una mala manipulación de material bélico. Les contamos quiénes eran los escoltas que murieron en el asalto a un carro de Valores al norte de Cali. Alcalde y gobernadora intentarán conciliar posiciones frente al manejo de la seguridad en la capital del Valle del Cauca. En Buenaventura, desde hace cinco días, no se recogen las basuras. Habitantes de Córdoba cerraron el depósito por incumplimientos del alcaldía. La captura de dos ladrones y la reducción del número de homicidios hacen parte del plan de seguridad en Palmira. Y en Deportes, Deportivo Cali tendrá un partido crucial este sábado cuando enfrente al Bucaramanga. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.